¡Suscríbete! 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 Pues antes también hacía rock, o sea, estuve en una banda con chicas y todo cuando estaba en la adolescencia, tocó guitarra, me gusta la batería también, tocó un poco el teclado, o sea, realmente a mí me gusta la música, ¿no? Ahora sí que el hip hop para mí fue un género que también me abrazó y que me conquistó cuando escuché a La Mala Rodriguez, que escuché a Maquiza, Anita Tiyux y todo eso fue cuando ahora sí que me ganó, porque encontré en el rap una forma más de expresarme a través de poesía con música urbana y me encantó eso, ¿no? Para mí hacer rap implicaba un reto a la hora de escribir. En cambio, cuando haces canciones en otro género, pues generalmente son rolas cortitas o se repite de alguna forma y como que yo encontré en el rap un reto para mi escritura que es lo que realmente me apasiona, ¿no? A mí me gusta escribir. La niña, ¿qué? ¿Cuál es su nombre? ¡Adivina! De Dios, Santa, me dice una niña... De Dios, Santa, me dice una niña... De Dios, Santa, me dice una niña...